Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver un resumen del libro Inversión, claves para alcanzar la libertad financiera, de Andrea Redondo. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Hace un par de semanas una de mis entrevistadas, Andrea Redondo, me contaba que había terminado de escribir su libro en el que condensaba un montón de conocimientos sobre finanzas personales e inversión. Generalmente encontramos estos temas por separado. Hay muchos libros sobre finanzas personales y hay muchos libros sobre inversiones, pero un libro que aborde los dos temas es difícil de encontrar. Andrea me dijo que con gusto me haría llegar una copia y así lo hizo. Debo confesar que cuando me contó que el libro tenía 370 páginas, temblé un poco. Y cuando recibí el libro por correo y percibí el grosor que tiene y vi lo que esas 370 páginas implican, temblé un poco más. Pero superado el shock inicial, me puse a leer el libro y la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Este libro está dividido en cuatro partes. La primera dedicada a la educación financiera, la segunda a distintas formas de cómo tener más dinero, la tercera a las inversiones y la cuarta con las conclusiones y bonus extra. El primer capítulo está dedicado a la libertad financiera, que es, cómo se consigue y los beneficios que tiene. Andrea nos dice que la libertad financiera tiene tres dimensiones, temporal, geográfica y económica, ya que al conseguirla podemos disponer de nuestro tiempo para hacer lo que queremos, podemos desplazarnos geográficamente y viajar o vivir en cualquier lugar del mundo, y podemos tomar decisiones sin que el dinero sea un condicionante. Nos remarca que la libertad financiera no es un fin en sí mismo, sino que también debemos disfrutar el camino que nos lleva hacia ella. El siguiente capítulo está dedicado a los peligros a los que está expuesto nuestro dinero. El paro, la incapacidad del Estado para asegurarnos la jubilación que deseamos, la insatisfacción laboral, la inflación, los impuestos, los intereses, las comisiones. No solo nos explica en detalle cada uno de estos peligros, sino que nos dice qué podemos hacer para protegernos de ellos. En el tercer capítulo, la autora se adentra en los aspectos psicológicos que afectan a nuestras finanzas, nuestros paradigmas y falsas creencias populares relacionadas con el dinero. Nos va explicando por qué no son ciertas esas creencias y por qué debemos cambiar nuestros paradigmas para poder mejorar nuestras finanzas. El cuarto capítulo está dedicado enteramente a los objetivos. ¿Por qué es importante fijar objetivos y cómo hacerlo? Un capítulo sumamente importante, ya que si no sabemos hacia dónde queremos ir, es muy difícil que lleguemos a nuestro destino. Ya metidos en la segunda parte del libro, comienza esta segunda sección enseñándonos los conceptos básicos como ingresos, gastos, activos, pasivos, ingresos activos, ingresos pasivos, patrimonio, flujo de caja, interés simple, compuesto... Un montón de conceptos que, aunque estos temas no sean de lo más divertidos, son conceptos que tenemos que tener claros si queremos conseguir la libertad financiera. Luego nos dice cómo podemos hacer para reducir gastos, porque una forma de tener más dinero disponible es reduciendo los gastos. Y en este capítulo, Andrea nos enseña cómo hacerlo, desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo reducir los gastos hormigas. Nos da tips prácticos que podemos empezar a implementar inmediatamente para conseguir ese margen de dinero que necesitamos. A continuación nos dice cómo aumentar ingresos, porque otra manera de lograr tener más dinero disponible es generando más ingresos. Por eso, el siguiente capítulo está dedicado enteramente a eso. ¿Qué cambios de mentalidad necesitamos y qué cosas podemos hacer para aumentar nuestros ingresos? Ya sea aumentando el tiempo que dedicamos a generarlos, o dedicando el mismo tiempo pero aumentando lo que ganamos, y también cómo hacer para generar ingresos pasivos o semipasivos que nos beneficiarán en el largo plazo. En los siguientes tres capítulos nos habla de temas de deudas y nos explica cómo reducir los pasivos improductivos, aumentar los activos productivos y la relación que hay entre ambos. Todos sabemos que las deudas de consumo no nos hacen ningún bien, pero no todas las deudas son malas. De hecho, podemos sacarle provecho a algunas deudas y usarlas a nuestro favor. Y aquí nos explica cómo hacerlo. Si eres novato en el tema de las inversiones, la tercera parte del libro será la que más te interese. En el capítulo 11, Andrea nos mete un poco en el tema, comenzando por explicarnos los aspectos básicos que necesitamos entender para convertirnos en buenos inversores. Este es el capítulo más técnico de todos y el que más fórmulas y números tiene, pero aunque no sepas nada del tema, podrás entenderlo. La autora nos dice que solo debemos invertir en lo que realmente entendamos, por eso es tan importante que comprendamos todos estos conceptos básicos. La creencia popular dice que las inversiones son arriesgadas, pero lo cierto es que todo tiene riesgo, no solo las inversiones. No hacer nada también tiene riesgo. No se trata de evitar el riesgo, sino de conocerlo y solo asumir el que podamos permitirnos. Cuanto menos sabemos de inversiones, mayor es el riesgo, por lo que una manera de reducir ese riesgo es formándonos y aprendiendo a invertir. El capítulo 12 es un minilibro de cómo invertir en bolsa. No hace falta que sepas nada al respecto, ya que Andrea empieza por lo más básico. Aunque nunca hayas oído hablar de la bolsa, después de leer este capítulo tendrás unas bases sólidas de dónde partir. Si bien en el capítulo nos explica cómo funcionan diferentes estrategias de inversión en bolsa, ella nos recomienda que nos concentremos en las inversiones a largo plazo, ya que son mucho más sencillas, más baratas y tienen un mayor potencial de ganancias. Pero no solo nos habla de los aspectos técnicos de la bolsa, sino que también profundiza en todos los aspectos emocionales que entran en juego a la hora de invertir. Luego pasa a las inversiones inmobiliarias. En el capítulo anterior nos explicaba que la bolsa de valores es en general una de las inversiones más rentables, pero aún así las personas más ricas del mundo tienen una buena cantidad invertida en inmuebles. Y en este capítulo nos cuenta por qué. Una de las ventajas es que las inversiones inmobiliarias son mucho menos volátiles. También podemos invertir en inmuebles aunque no tengamos la totalidad del dinero para comprar una propiedad, lo cual es una gran ventaja. Y además podemos modificar el precio de adquisición del inmueble mediante una negociación, algo que en la bolsa no se puede hacer. Nos enseña con un ejemplo muy gráfico cómo nos podemos beneficiar del apalancamiento y por qué, si sabemos utilizar las deudas correctamente, podemos beneficiarnos mucho de ello. Nos plantea el ejemplo con dos personajes, Lorenzo y Alejandra. ¿Se habrá inspirado en mí? Ambos tienen 100.000 euros para invertir en inmobiliario. A Lorenzo le enseñaron de pequeño que las deudas son malas y que debe evitarlas a toda costa. Entonces utiliza sus 100.000 euros para comprar una propiedad y pagar todos los gastos e impuestos de la compra. Luego alquila el piso por unos 800 euros al mes, por lo que la rentabilidad de su inversión es de un 9,6%. En cambio, Alejandra sabe cómo funciona la deuda buena y en vez de usar esos 100.000 euros para comprarse al contado una sola propiedad, pone 20.000 euros para adquirir 5 propiedades diferentes y pagarlas mediante financiación bancaria. Ella también recibe 800 euros por el alquiler de cada uno de esos 5 pisos, de los cuales al descontarles los 500 euros de la plata mensual del préstamo le quedan 300 euros. Haciendo esto, logra subir a casi el doble la rentabilidad, ya que por las 5 propiedades le quedarán 1.500 euros, que equivalen al 18% de rentabilidad total. Aunque el ejemplo está muy simplificado, nos sirve para entender el funcionamiento y las ventajas que tiene saber utilizar las deudas a nuestro favor. Pero ojo, que no todo es color de rosa. También nos enseña los peligros de apalancarnos por encima de nuestras posibilidades y muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos a invertir en bienes raíces. En el siguiente capítulo nos adentramos en el tema de los negocios, tanto físicos como online. Cómo hacer para crear o adquirir un negocio propio o una franquicia, cómo invertir en startups, crear negocios online. Las distintas opciones que tenemos y los beneficios, tanto económicos como no económicos que obtenemos al crear un negocio. Por último, pasamos a las inversiones alternativas. Andrea nos explica sobre este tipo de inversiones que son las que menos se conocen o, aunque sean muy populares, se desconoce su funcionamiento. Inversiones en metales preciosos, vino, whisky, arte, crowdlending, crowdfunding, crowdfunding inmobiliario y la reina de las inversiones alternativas. Las criptomonedas. Nos explica cómo funcionan, qué ventajas y desventajas tienen invertir en estos productos y qué cosas debemos tener en cuenta antes de invertir. Para concluir, la autora nos explica cómo debemos repartir nuestras inversiones para tener una buena diversificación, obteniendo la mayor rentabilidad según nuestro perfil de inversor. Cada capítulo tiene un pequeño resumen final que nos sirve de guía y también tenemos a nuestra disposición varios gráficos y hojas de cálculo que podemos utilizar para comprender mejor los conceptos y para hacer un seguimiento de nuestras inversiones. Me ha parecido un libro muy completo y la verdad que las 370 páginas se me han pasado volando. Lo que más me gusta es que la autora no sólo comparte sus amplios conocimientos teóricos sobre las distintas inversiones, sino que al invertir ella misma en todos estos sectores, puede compartir detalles basados en su propia experiencia. Su lema es I put my money where my mouth is, que vendría a ser algo así como que ella pone su propio dinero en todas estas cosas, no sólo habla de ello y sólo comparte las cosas que conoce y que ha probado personalmente. Este es un libro que recomendaría a las personas que están pensando en empezar a invertir. Tal vez para una persona que recién comienza a poner atención a sus finanzas, puede llegar a ser un poco abrumador, ya que tiene muchísima información. Pero si estás por realizar tus primeras inversiones, creo que es el libro ideal. Porque por un lado te explica y repasa todas esas bases de las finanzas personales, algo muy importante, ya que lanzarse a invertir antes de poner en orden nuestras finanzas es una receta para el fracaso. Y por otro lado, el libro nos abre un amplio panorama de las opciones que tenemos a nuestra disposición y nos da una idea de qué podemos esperar de cada una de estas inversiones, para poder así elegir la que más se adecúe a nuestras necesidades y a nuestras circunstancias. ¿Y tú? ¿Has leído ya este libro? ¿Qué te ha parecido? Te leo en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.